A toda la audiencia de Mañaneando, un abrazo, un saludo fraterno. Qué bueno estar con ustedes de nuevo y poder participar de esta nueva reflexión. La reflexión de hoy apunta a lo siguiente. La época en la que nosotros nos encontramos está marcando un derrotero o una línea de comportamiento sumamente importante. No podemos pasarlo por alto, especialmente lo referente a las redes sociales. Pareciera que estamos viviendo una época donde prima el deseo en muchas personas de descubrir la desnudez de las demás personas. Me refiero a todas aquellas actuaciones en las que las personas proceden de manera incorrecta, de manera injusta, inapropiada, o quizás simplemente por el simple y sencillo deseo de dar a conocer las impresiones que cada uno tiene con respecto a la vida. Pensando en esto, encontré un pasaje de la escritura que puede ser alineado o puede ser conectado, contextualizado con esta realidad que estoy mostrando. Se encuentra precisamente en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos número 16 y 17, donde dice lo siguiente. Nadie enciende una lámpara después para taparla con algo o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que tenga luz para los que entran. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Este pasaje ha sido leído y ha sido interpretado por muchas personas y sobre todo con el mejor interés. Sin embargo, cuando uno lo mira en detalle, no siempre quiere decir lo que muchos han expresado desde sus propias interpretaciones. Y en este sentido, nosotros podemos sacar una conclusión especial y es que la pregunta que cabe es, ¿todo tiene que ser revelado? ¿Todo tiene que ser mostrado? ¿Todo tiene que ser descubierto? ¿En las diferentes áreas o escenarios en las que se mueven nuestras vidas? ¿Familiar, social, político, económico, cultural? ¿Será que es necesario que todo se saque a la luz? ¿O será que es importante que el hombre, ubicado en diferentes posiciones para preservar la salud de la sociedad y de los pueblos, ejerza una autoridad especial como veedor y pueda garantizar el cuidado de lo que se hace mal? Pues bien, este pasaje entonces nos muestra a nosotros que queda claramente descrito que todo lo que edifica y todo lo que construye como revelación de Dios tiene que ser dado a conocer. Solamente está oculto lo que es menester, buscarlo para darlo a conocer. En ese sentido, todo lo espiritual tiene que ser manifiesto. En ese sentido, todo lo espiritual tiene que ser dado a conocer a la humanidad sin exclusión alguna. Necesitamos comprender que Dios quiere que todo se revele respecto a Él para que el hombre que está en oscuridad pueda vivir en la luz. Por eso es que una luz, valga la redundancia, no se coloca dentro de una caja, sino que se coloca sobre una mesa, como dice esta parábola, para que alumbre a todos los que entran. Ya otro asunto tiene que ver con aquellas actuaciones incorrectas, impropias, inadecuadas de nuestro prójimo y tal vez las propias, que tienen que ser trabajadas y tienen que ser, digámoslo así, contextualizadas en una realidad que pueda producir bienestar o malestar. Y creo que para eso las autoridades tienen que trabajar de manera delicada y de manera responsable. La cuestión es saber cuál es el punto y cuál es la línea tan delgada que no debemos cruzar, hasta dónde debemos revelar la persona y debemos juzgar la persona o las actuaciones. Este es un tema muy apasionante, pero la Escritura nos muestra que si todo se conociera, el mismo ser humano se decepcionaría del mismo ser humano, hasta la persona que pueda parecer más tranquila y mejor capacitada para vivir en la Tierra, algo que se descubra de ella sería decepción para todos. Por eso debemos es construirnos en Dios para mejorar nuestros comportamientos y ayudar a los que nos rodean. Espero que esta reflexión te sirva y lo agregues a tu estilo de vida. Nos vemos mañana, Dios mediante, que tengas un resto de martes muy bendecido y muy feliz.